Bueno, qué dicha estar hoy aquí compartiendo, sobre todo porque en esta temporada que está corriendo de la piscina, enfocada a las mujeres artistas, a las mujeres en la música, que cada vez son, que cada vez se escuchan con muchísima más fuerza y que son súper talentosas. Qué bella la energía femenina, se siente y se vive fuertemente la energía femenina en la piscina vacía, sobre todo hoy que nos acompañas tú, Ana Naranja, bienvenida. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de estar acá? Bien, bien, una experiencia muy linda, hace mucho quería estar aquí, desde que vi la sesión de vela, que fue la primera que les comentaba, me hacía mucha ilusión y cuando me dijeron yo dije, sí, no sé cuándo va a ser la fecha, pero sí, la de una, y estaba bien linda estar acá. Me alegra que estés feliz. Bueno, yo quiero que empecemos por tu nombre. Ana Naranja es un nombre que a mi parecer tiene mucha forma y converge y le da mucha sintonía a tu identidad musical. ¿Siempre has sido Ana Naranja o cómo llegas a componerte con este nombre artísticamente? Bueno, antes de este proyecto yo tenía otro proyecto que se llamó Paralelo y fue una banda que hice en la universidad con unos compañeros de la Escuela de Música y la banda se acabó porque ya entramos como en la onda de proyecto de grado, graduarnos y demás, entonces nos separamos y yo seguía escribiendo canciones y yo quería seguir cantando. Entonces me recordé que en diseño, porque antes de entrar a estudiar música, hice unos semestres de diseño industrial, me recordé que en diseño mis maquetas todas las hacía de color naranja porque me encanta ese color, o colores tierra, cálidos. Y mis amigos, bueno, yo ya andaba por ahí también cantando algunas canciones y esto, y mis amigos me decían Ana Naranja por broma. Un apodo. Sí, exacto. Y cuando estaba como en esta búsqueda de, bueno, ya no tengo un nombre, tengo que elegir una forma de decirle al mundo, hola, aquí estoy, me acordé y dije, listo, ya, este fue, y se quedó Ana Naranja. Bueno, pero entonces ahí tú ya tenías toda una trayectoria. ¿Qué sucede para que llegues ahí? ¿Cómo llega la música a tu vida? Digamos, el vínculo que se percibe que tienes con la guitarra. ¿Todo esto nace naturalmente para ti, viene de tus raíces o conoces la música con el pasar del tiempo? Sí, digamos que la música no, fue más como una imposición al principio, porque mi mamá me regaló una guitarra, su guitarra era de ella, y la mandó a reparar y me la regaló junto a uno de los libros, como para la onda de aprovechar el tiempo mejor. Y yo decía, no, pero es que esto, la música es para los vagos. Yo decía, eso tenía como 11 años o 10 años, o sea, imagínate el contexto, imagínate el contexto para yo decir eso, ¿no? Y yo decía como, no, 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 y un día me dio curiosidad y saqué el librito y lo empecé a mirar, intenté, y me quedó gustando un montón. ¿Y desde ahí empiezas? Y desde ahí empiezo a tocar guitarra, así como a los 11 años, por ahí. Ok, ¿y cuáles fueron tus primeros pasos en esos momentos? ¿Aprendiste empíricamente? Sí, aprendí con los libros, con los libros. Ya en esa época ya estaba la onda del internet y los videos y tal, entonces también aprendí viendo muchos videos, aprendí también gastando la tinta de la impresora de mi casa imprimiendo canciones, y después de eso ya dijeron, no, vamos a volver a comprar tinta de color. Y ya aprendí sola. Bueno, y sabemos que compones, tú escribes las letras que cantas, siempre ha sido así, queremos, quiero que hables un poco de eso, de tus procesos para hacer música, las influencias que tienes, tal vez tu mamá llegó a ser una influencia al regalarte, como digamos, esa guitarra. Total. Y sí, ¿cómo se desenvuelven esos procesos para que hagas tu música? Bueno, sí, siempre he escrito mis canciones. En el primer EP hay una canción que no es, la letra no es de mi autoría, es un poema musicalizado de un amigo que se llama John Gómez, y la elegí porque mi proyecto de grado en la universidad fue musicalizar poemas de artes, autores santandereanos. Entonces esa fue mi favorita, y dije, bueno, pues traigámosla también a contexto, ya no académico, sino también normal, como artístico, y así. Pero sí, sí, sí suelo escribir mis canciones. Me gusta mucho la música de chicas, me doy cuenta que, sin quererlo, escucho mucha música hecha por mujeres. Me gusta mucho Silvana Estrada, nada más aquí en Santander, me encanta María Cristina Plata, por ejemplo, Ana Morales, es una gran como influencia de composición, también mucha música hecha por mujeres, sí, esa es mi influencia. Ok, ¿y cómo se dan esos procesos? O sea, ¿cómo son tus procesos para llegar a escribir las letras que cantas? Cambian todo el tiempo. Y eso es lo lindo del ejercicio de hacer música, que no hay como, te dicen que hay como una regla y un orden, pero de repente puede ser que cambie y también va a funcionar muy lindo. Antes hacía primero la música y luego la letra, pero ahora siempre cargo con una libretita y voy como, si escucho cosas que la gente dice y me gusta, las voy copiando. Obviamente es como, ¿puedo copiar esto que acabas de decir? Y lo copio y luego a veces cuando llego a casa me pongo a leer y digo, mira, aquí se pueden armar cosas. Entonces lo hago a veces con las palabras de otras personas, pero también a veces es como inspirada en, o la música es inspirada en acontecimientos que pueden marcar mi vida o pueden marcar también no solamente mi vida, sino el contexto en el que estoy, la ciudad, el país, sí, es muy cambiante. ¿Cómo describirías tú esa relación entre escribir sobre lo que sientes o sobre los intereses que tienes en la vida y poder llegar a cantar eso que escribes? Y además de todo hacerlo algo tan real como tu trabajo, ¿cómo describirías esa relación? Liberador, de pronto. Porque cuando uno escribe algo basado en los propios hechos de uno, uno busca eso, ¿no? Como hacer la catarsis. Entonces cuando está bajo esta onda como de contar una historia que me pasó, una historia que le pasó a un amigo o algo, es como liberarlo, ¿sabes? Como dejarlo ir. Y está muy lindo luego entender que hay otras personas que se pueden identificar también con esa historia, ¿no? Y se crea ahí un vínculo. Entonces es como más o menos por ahí. Ok, bueno. Y ahora que tú mencionas lo de que te influencias de artistas mujeres, Ana, una mujer, una cantante de todos los tiempos con quien pudieses componer una canción este año, ¿quién sería? Me gustó mucho Natalia Laforcade. Perfecto. ¿Con ella la compondrías este año? Sí. Un poco ambicioso, ¿no? Pero así vale soñar. A mí me encanta Natalia Laforcade y la verdad yo pagaría por ver eso. Ojalá. Bueno, y digamos, para ver un poco el contexto local, la escena humanguesa y la escena santandereana, ¿cómo crees tú o cómo has podido evidenciar que la gente de acá, la gente de Bucaramanga y de Santander, recibe tu música o recibe el arte de mujeres? Bueno, hemos ganado un espacio importante en la escena musical. Ha sido muy complejo, pero hay oportunidades. Al principio te mencionaba a María Cristina Plata, a Natalia Morales, incluso un dueto que se llamó Trapiche Molé. Fueron como las primeras mujeres que dijeron seriamente vamos a dedicarnos a esto y hacer una carrera artística en torno a esto y a estudiar y a demostrar que se puede hacer y que se puede hacer bien. Entonces siento que ha sido duro porque también la mujer no, por historia, digamos, este rol no era como un rol para mujeres. Si vemos como la historia de la canción, los juglares eran hombres que iban contando las noticias de un pueblo a otro pueblo. O sea, siempre ha sido como un ejercicio muy masculino y con el pasar del tiempo hemos encontrado que se puede. Entonces está muy lindo, por ejemplo, tener estos referentes. Quizá las niñas que están creciendo en este momento tienen la fortuna de presenciar que hay un boom de mujeres músicos aquí en la ciudad y en el departamento, muy importantes, que están haciendo cosas muy importantes y que están haciendo las cosas muy bien. Entonces siento que estamos en un muy buen momento, sobre todo pensando en estas generaciones nuevas, que hay como muy buenas influencias, hay muy buenos ejemplos. Entonces siento que ha mejorado un montón todo, la escena está muy movida y era necesario. Totalmente de acuerdo. Digamos, si tú fueses alcaldesa de Bucaramanga, ¿qué harías para fomentar el arte femenino? Tienes el poder en tus manos, ¿qué harías? Oye, es una pregunta muy difícil. La primera idea que se te venga es que tú digas, esto funciona. Bueno, quizá dar oportunidades reales, sobre todo a los niños y a las niñas en este caso, que es una oportunidad real. Bueno, está la Escuela Municipal de Arte, sí, pero los niños tienen que, o las niñas tienen que ir allá, sí, tienen que sacar recursos para poder ir a hacer sus clases de música, hacer sus clases de pintura, de danza, lo que sea. Entonces estaría muy bueno como fomentar que, claro, está la Escuela Municipal de Arte, eso es un ejemplo, ¿no? Pues, algo que se me ocurre acá loquísimo. Pero también cómo hacer, cómo darles la posibilidad y la solución real de ir, de que no solamente sea ya, te ganaste cupo, ajá, pero cómo voy, ajá, pero cómo me compro el instrumento. Ajá, pero sí, o sea, como que hay muchos factores internos que pueden ser que la niña diga, no, es que no puedo ir más porque no tengo cómo comprar un clarinete, por ejemplo, porque son costosísimos. O sea, o no sé, ¿no? Entonces como facilitar estas compras de instrumentos. No solo el, no solamente como el producto final, sino te damos todo para que puedas desarrollarlo. Sí, hacerlo como real, como ampliar un poco la cobertura desde ese punto de vista, ¿sabes? O sea, no solamente cupo, pero bueno, sí, y lo otro. Bueno, y eso de la formación en cuanto a la música me lleva a preguntarte, ¿qué siempre te ha tenido tan decidida frente a la música? Porque en lo que nos has podido contar y además en lo que hemos podido conocer de tu trayecto, nos damos cuenta de que has llevado una vida de muchas transformaciones que te dirigen a la música y no solamente tejen lo que es Ana Naranja dentro de la música y como proyecto musical, sino también lo que eres tú como individuo. ¿Qué sientes que motivan esas transformaciones y que te tienen hoy aquí trabajando en la música de manera profesional? Creo que fui muy necia cuando estaba en la universidad, cuando empecé a estudiar diseño y yo siempre quería y quise como estudiar música, pero que no era una profesión, bueno, ya está un poco más tranqui los papás ahora con ese cuento, pero antes no, era como que cómo vas a estudiar música y qué vas a hacer y cómo vas a vivir y tal, entonces dije, bueno, sí, vamos a estudiar otra cosa, pero siempre estaba como el llamado, ¿sabes? O sea, como que por más que yo quisiera oír y apartarme era como, aparecía el coro de la universidad, aparecía el taller de guitarra y yo pasaba por la escuela y yo decía, ay, yo quiero estar aquí, entonces como que también fue un poco necia. Lo sentías tu lugar. Claro, fue un poco necia, me salí y entré a estudiar música, entonces yo creo que es esa necedad, ¿no? La perseverancia también quizá y la disciplina, pero sobre todo la necedad. Y lo de las transformaciones, bueno, que cambiar es duro, pero es lindo, ¿no? Y siento que, por ejemplo, nada más el hecho de sentirme tan rodeada por mi grupo que te conté al principio paralelo y luego ya enfrentarme sola, ¿sabes? Que es más chévere trabajar en equipo. Y también ahora estar creando un nuevo equipo, ¿no? Sí, claro, eso ha sido lo lindo del año pasado. El año pasado nos dejó, me dejó esa oportunidad de conocer personas e invitarlos a trabajar con el proyecto porque se enamoraron del asunto también y ha funcionado muy lindo. Bueno, y en tu anterior EP, que salió en el 2019, Meteoro, bueno, en tu primer EP pudimos escuchar como mezclas el pop con otros elementos como el andino, el caribeño, que de ahí proviene, como tú lo denominas, pop, músicas del mundo. ¿Qué vamos a escuchar a continuación? ¿Qué se viene con Ana Naranja? ¿Cuál va a ser tu siguiente lanzamiento? ¿Qué elementos vamos a poder apreciar ahí? Bueno, vamos a hacer el disco, ya lo estamos terminando de grabar, ya hemos hecho unas colaboraciones muy lindas con artistas, lindas no, tremendas, de artistas santandereanos, hay una canción con Enkele, que se llama Llegará, hay otra invitada también por ahí en otra canción secreta todavía, y está la colaboración con Vela, que fue la primera colaboración que lanzamos de este trabajo que va a hacer en el disco. Sí, ya está. El disco va a salir por ahí en mayo, y bueno, lo de música del mundo es porque pop como tal, pop, pop, no es. O sea, bueno, sí es pop porque es música popular y tiene elementos, la guitarra, la batería, pero digamos que me gusta mucho que las personas que trabajan conmigo también puedan proponer cosas, ¿no? Entonces todos escuchamos músicas muy distintas, todos tenemos lenguajes muy distintos, entonces es como que llegan al ensayo y, mira Ana, escucha esto, y yo, wow, ¿esto qué es? No, esto se llama, no sé, berroche, o un ritmo así súper raro, y yo como, wow, entonces como que me asombra mucho y es como, me da la curiosidad de, bueno, ¿y esto cómo se toca y esto cómo se hace? Entonces de ahí surge como, todo converge, sí, todas estas influencias externas convergen en el pop, que es la música que siempre he escuchado o más he escuchado en toda mi vida, pero con ese toque como de lo que tú decías, como ritmos caribeños, como también darle la oportunidad de explorar, porque estamos haciendo música independiente, o sea, tenemos el privilegio de hacer lo que queramos hacer y nadie nos va a decir, no puedes hacerlo, ¿sabes? Ana, ¿y dónde pueden escuchar todas las personas que nos están viendo hoy tu música? Danos tus redes sociales, tus plataformas. Bueno, en todas las plataformas digitales de música, en Spotify, en Apple, en Deezer, en YouTube Music también está por ahí, aparece como Ana Naranja, en mis redes sociales, en todas estoy como Ana Naranja Música. Bueno, ya saben, se vienen muchísimas cosas increíbles, y llegó, estaba muy emocionada por hacer esta pregunta. Ana, ¿de qué llenarías una piscina vacía? Yo he pensado esta respuesta desde hace mucho, pero siempre como que tenía respuestas muy distintas, y sí sabía también que iba a venir hoy. Yo la llenaría de mis amigos, la gente que quiero, de mis afectos, de los amigos que ya no están, de los que están, porque me parece esto muy lindo, por ejemplo, tantos amigos aquí reunidos en torno a este proyecto de música y audiovisual, y me parece muy inspirador. Entonces lo llenaría de mis afectos y de whisky. ¡De whisky! Muchas gracias, Ana. No, con gusto. Qué rico. Gracias a ti, gracias a todos. Gracias.